hola que tal amigos bienvenidos a esta transmisión en vivo de su amigo moneditas oficial aquí estamos amigos vamos a ver que tal nos va esperemos poder llevarnos ese acumulado ya como lo pudieron ver ahí en el título amigos volví volví por acumulado amigos espero y esté espero y aún se encuentre amigos porque queremos llevarnos ese gran acumulado que ustedes pudieron ver en el vídeo de ayer y pues vamos a ver cómo nos va amigos esperemos poder llevarnos muy buenos premios muy buenos bonos muy buenos acumulados que se yo gracias a toda esa gente que se está sumando a esta transmisión en vivo le voy a ingresar unos tres mil pesos al máximo para no estarle ingrese e ingrese crédito amigos vamos a darle y vamos a darle con todo gracias a todos gracias a todos esperar a que se una más gente a esta transmisión son 87 compartan amigos compartan esta transmisión a ver si podemos llegar a las 100 compartidas ya son 112 con esas 100 compartidas que hagan estaría muy muy bien amigos compartan compartan vamos a esperar a que se una más gente y nos vamos a arrancar con apuesta máxima en el garage porque queremos llevarnos el acumulado amigos queremos llevarnos el acumulado y pues esperemos aún se encuentre esperemos aún esté ese gran acumulado que pudieron ver el día de ayer vamos a ver qué tal nos va saluditos para Ramón Sainz hasta Ciudad Juárez Chihuahua saludos para Jorge Andrés Arceo gracias por el apoyo saludos para Dominic hasta Chile gracias por el apoyo saludos para Juan Carlos Ferrer saludos para Gerson Sánchez José Galván como te comparto por aquí hay una como flechita en donde está así como curveada para allá y pues ahí pueden pueden compartir amigos saludos para Jorge Omar vamos a esperar a que se refleje el crédito amigos yo creo que ya 3500 ahí va como pudieron ver ahí en el título volvimos por el acumulado amigos y ustedes me van a ayudar para poder llevarme ese acumulado si es que aún lo tiene lo tiene perdón y vamos a darle ay no más algo bien amigos algo bien soltó esta línea completa con cinco cinco gatitos y pues vamos a darle un doblaje a ver qué tal nos va vamos 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 a ver qué tal sale amigos cuatro ustedes dejen ahí en los comentarios si nos doblamos amigos si doblamos el cuatro con el uno cuatro con el dos cuatro con el tres cuatro con el cuatro amigos dejen ahí en los comentarios para rifarnos amigos con esos mil pesitos muchos han comentado que si nos vamos a crédito o nos aventamos el doblaje ustedes deciden ustedes deciden ahí a ver cómo le hacemos amigos con doblaje o nos vamos a crédito saludos para javier hernández dice manuel rodríguez que no vamos 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 comenten comenten no es una trampa dice dominic y puede hacer amigos eh puede hacer que tienen razón dice teo tuneando que no lo doblemos también mucha gente está diciendo que no y pues lo mandamos a crédito para poder seguir jugando amigos vamos vamos soltó nuevamente gatitos estamos aquí amigos porque vamos por ese gran acumulado pero nos acaba de soltar a ver saluditos para miguel hernández que nos acaba de enviar 50 estrellas muchas gracias por el apoyo y vamos a rifarnos amigos aquí con este con este gran doblaje este gran bonos perdón vamos 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 ricardo garcía dice parece trampa luas yañez muy arriesgado vamos 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 izquierdo derecha amigos comenten le comenten le cuántas veces cuántas veces cuántas veces ha compartido esta transmisión recuerden que si se comparten 100 veces podemos llegar a más gente vamos 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 están saliendo comentarios anteriores amigos vamos vamos a mí me están saliendo comentarios anteriores tengo el de pablo lópez tengo el de tabo gh dice ricardo garcía que con la derecha vamos a rifárnosla y se fue amigos ni modo así es esto en ocasiones se gana en ocasiones se pierde y seguimos jugando ahí anda ahí anda el bonus amigos me acaba de salir aquí como pueden ver dice activa una fiesta de estrellas no sé cómo puede hacer eso amigos póngale ahí píquenle a ver qué se puede hacer dice activa una fiesta de estrellas no sé si ustedes también les está pareciendo amigos pero quedan cuatro minutos a ver alguien que le pueda picar ahí vamos vamos con este bonus de los candaditos ahí nos acaban de enviar también 45 estrellas muchas gracias gracias a aquel que nos está mandando estrellas en lo que ustedes comentan dice carlos david aguilar 50 estrellas nos mandó gracias y muchas gracias por el apoyo ahora vamos a ver quién nos mandó estrellas mandó carlos david aguilar miranda luis alemán y miguel hernández un saludito para ellos tres que nos acaban de mandar 50, 50 y 45 estrellas gracias por el apoyo y aquí estamos a la orden su amigo moneditas oficial seguimos vamos vamos dice hans lemus que con la izquierda ahí va ahí va amigos vamos 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 12 amigos 12 por 90 y vamos por el segundo candado segundo candado izquierda o derecha amigos así comentenle para poder identificarlo segundo candado izquierda o derecha amigos vamos 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 amigos todavía me está pareciendo eso no sé que de qué se trate yo aquí tengo la transmisión y se movió decía activa una fiesta o una lluvia de estrellas se me movió amigos dice elenita torres que la derecha y nos vamos a ir con la derecha ahí vamos ahí vamos bien amigos vamos bien vamos tercer tercer candado tercer candado amigos coméntenle saludos para miguel hernández comentó también que era la derecha y si se pudo se abrimos la derecha vamos 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 amigos vamos vamos por ese buen doblaje y pues vamos por ese tercer candado para poder llevarnos el garacha amigos tercer candado la derecha dice yuritsi aguilar y pues vámonos con la derecha se fue ni modo así es esto amigos en ocasiones se gana en ocasiones se pierde y nos llevamos mil ochocientos veinte muy buenos vamos vamos y decía miguel hernández que con la izquierda probablemente la izquierda tenía la famosísima llave pero nos sacó amigos como pudieron ver ahí en el título estamos en esta transmisión porque vamos por el acumulado esperemos 60 amigos vamos 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 échenle amigos échenle vamos 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 coméntenle coméntenle dice yuritsi aguilar el dos con el cuatro ay 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 si se fue amigos y pues ese ya no vamos 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 seguimos seguimos jugando ahí anda nosotros queremos pero el bonus de las cajitas amigos a ver si toca compartan amigos compartan esa transmisión podrá ser posible que lleguemos a mil espectadores el día de hoy hemos llegado a mil ochocientos pero la verdad en esa ocasión se compartió como seiscientas veces esta transmisión y pum se disparó el número de espectadores a ver ese va a estar bueno doscientos vamos 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 dice david aguilar que él ganó tres mil pesos muchas felicidades y recuerden que moneditas oficial este les aconseja que si ya ganan amigos se retiren se retiren porque ustedes pudieron ver lo que pasó el día de ayer que se fue todo todo el crédito saludos para Karen Álvarez García de parte de su amigo moneditas oficial está comentando que le gustan mucho mis videos y de hecho estoy trabajando y viendo el en vivo saluditos y muchas gracias por el apoyo trabajando y viendo videos de moneditas oficial donde dice el acumulado el acumulado lo tenemos bueno el acumulado lo muestra en el bonus de los candaditos de los cajitas perdón vamos 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 ahí está amigo nos vuelve a soltar perdón las candaditos dice a mí me fue mal perdí 300 dólares hace rato en una máquina dice Miguel Hernández dice doble A Miguel Hernández que acaba de perder 300 dólares amigos híjoles que si está bien bravo la neta estarle jugando y se pierde bastante es por eso que yo les recomiendo que si se pueden entretener con un video amigos lo hagan lo hagan porque es bastante difícil al menos yo pues este entretenimiento es contenido que a mí pues me genera una monetización pero pues realmente este pues en ocasiones el dinero se va y ya no vuelve dice la mayoría está poniendo que la izquierda y nos la vamos a rifar con la izquierda ahí va vamos bien échenle échenle amigos échenle pero póngale segundo candado izquierda o derecha vamos vamos compartan compartan a ver si podemos llegar a mil espectadores amigos el día de hoy vamos 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 necesito que pongan segundo candado amigos para poder identificar porque se está poniendo dice eric torres la misma vamos a rifárnosla con la misma ahí va ahí va amigos ahí va vamos para arriba y vamos bien vamos bien a ver ahora tercer candado amigos póngale tercer candado por favor vamos 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 si se puede si se puede podemos abrir todo amigos y lo más chilo va a estar que lo vamos a abrir sin la llave gratis amigos vamos 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 tercero tercero vamos por el tercero amigos compartan compartan esa transmisión cuantas compartidas llevamos llevamos 47 veces compartido amigos sigan sigan compartiendo para poder llegar a más espectadores dicen que la 3 el número bueno la 3 dicen que derecha derecha amigos vámonos con la derecha y pues vamos y se fue ni modo la mayoría estaba diciendo que la derecha Walter Vinicio decía que la izquierda que la misma pues seguimos 130 me dice eric torres te dije pana era la misma híjole me dejé llevar por mayoría de votos y pues falló fallamos pues saludos para noel noel eussein hasta ciudad juárez chihuahua de parte de su amigo moneditas oficial gracias por el apoyo dice estrella fugaz compartido gracias les agradezco de todo corazón a toda esa gente que está compartiendo la transmisión amigos vamos a rifarnos esta carta bueno me la voy a rifar yo me la voy a rifar yo para seguirle jugando saludos para alejandro hernández dice soy fan tuyo y soy nuevo bienvenido a la familia moneditas oficial y aquí estamos a la orden moneditas oficial en todas las redes sociales amigos ahí estamos en youtube acabamos de finalizar video para el canal de youtube y pues en unos momentos estará el público para que vayan y le echen un vistazo vamos 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 dice emmanuel era solo compartido gracias por compartir gracias por compartir esta transmisión a ver si podemos llegar a 100 compartidas amigos a ver ahí nos acaban de enviar estrellas quien manda estrellas nuevamente miguel hernández nos acaba de compartir 20 estrellitas gracias por el apoyo y gracias por estar donándonos estas estrellas amigos que ayudan a moneditas oficial les agradezco bastante el apoyo ánimo ahí tenemos ya la llave gratis cuánto llevas de ganancia iniciamos con 3500 amigos saludos para marcelo agradezco le agradezco el apoyo vamos 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 miguel hernández nos acaba de compartir 30 estrellas amigos nuevamente se la está rifando miguel hernández y pues muchas gracias por el apoyo gracias por ayudar a moneditas oficial de esta manera y aquí estamos a la orden ánimo ahí anda ahí anda el bonus ahí está amigos nos vuelve a soltar los candaditos rífensela rífensela a ver cómo le hacemos amigos pero vamos a abrir todo todo el garage ya tenemos la llave gratis vamos vamos dice edgar hernández que ya compartió vamos 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 a ver comenta Solán Caro que se ve mal amigos comenten ahí a ver si se está viendo mal la imagen para ver si podemos ajustarla nos acaba de enviar Alejandro Salazar de Domínguez que le enviamos que le vayamos a la segunda que sea la derecha la segunda nos envió 20 estrellitas la derecha ahí va y luego nos acaba de comentar que también va a ser la derecha y podemos arrifárnosla con la derecha y se fue amigos dice Dominic que se ve bien Miriam que se ve bien Edgar Hernández que se ve bien y agarramos más créditos seguimos compartan 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 amigos esta transmisión vamos a rifárnosla y pues ahora le voy a dar yo voy a ver si puedo abrirla yo y pues a ver vamos a darle y la la reje amigos ni modo ahí va otra vez otra vez y me lo voy a volver a rifar me lo voy a volver a rifar nada amigos la estoy regando gacho vamos 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 120 vamos 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 yo lo que quiero es que me toque pero este bonos amigos porque quiero ver si aún está el acumulado 100 pesos 200 amigos vamos 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 casi llegamos a 900 amigos compartan esa transmisión para ver si podemos llegar a 1000 1000 espectadores ahí anda ahí anda el bonus saludos para selina lópez sergio palacios vamos 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 100 la están una y ahorita nos vamos a cambiar a las frecitas para aquellos que están preguntando que si vamos a jugarle a las frecitas si si le vamos a jugar a las frecitas Saludos para Samuel Matute De parte de su amigo Moneditas Oficial Ya somos 900 amigos Vamos por esos mil, compartan, compartan Vamos, vamos, vamos Dice Noel Usain Noel Usain, un saludito para Noel Usain Que ya se suscribió al canal de YouTube Amigos, muchas gracias por el apoyo Gracias a todo aquel que se está jalando De aquí de Facebook para YouTube Y se están sumando ahí a la familia De YouTube amigos Saludos para Noel No quiere caer Vamos, vamos, vamos Por ese acumulado amigos Vamos, 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 ahí está Ahí está amigos Puedo hacer que nos llevemos este Y si agarramos con suerte amigos Este también, vamos a darle amigos Ustedes comenten, ustedes van a ser los buenos Aquí y pues vamos a llevarnos Ese acumulado amigos Vamos, vamos, rífensela Rífensela que tiene que salir chilo amigos Esta transmisión Para poder compartirla En todas las redes sociales Recuerden que estoy compartiendo videos De Facebook, videos de YouTube Y transmisiones en vivo Vamos a darle amigos Vamos, 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 vamos A ver, ustedes se la van a rifar Y pues vamos a ver La mayoría de votos Dice Octavio Chavarría Que él ya se suscribió a YouTube Pero hace un año Gracias por el apoyo Gracias a toda esa gente Que tiene horas Tiene minutos Tiene minutos, tiene meses Tiene años Estamos siguiendo a Moneditas Oficiales Agradezco bastante el apoyo Ya son dos años amigos Aquí en las plataformas Y pues estamos Estoy muy agradecido con ustedes Vamos, vamos, vamos Esta mayoría de votos Que la 3 amigos Y salió el poli amigos Y nos sacó Tanto estuvimos esperando Pero no pasa nada Así es esto amigos En ocasiones No te suelta nada Y te saca la primera Le voy a seguir dando Ay, ay, ay Ahí va amigos Este es el bueno Este es el bueno Vámonos Vamos, vamos Necesito que le pongan Segundo bonus Caja 1 Segundo bonus Caja 2 Segundo bonus Caja 3 Segundo bonus Caja 4 Segundo bonus Caja 5 amigos Porque se están empalmando Los comentarios anteriores Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Échenle amigos A ver el primer comentario Que yo lea Lo voy Le voy a picar A la cajita que digan El primer comentario Que a mí me salga Aquí amigos Vamos, vamos Pero le tienen que poner Como les dije Para poder identificarlo Dice ahí Y segundo bonus Karen Álvarez Que con la caja 2 Y se fue amigos Fue el primer comentario Pero va a estar difícil Es muy buen acumulado Y no lo va a soltar Tan fácil amigos Ya tiene rato ahí Y no lo quiere soltar Pero Seguimos jugando Ya somos mil Amigos Ya somos mil Están compartiendo Machín Porque No me sale Cuántas veces Han compartido Vamos, vamos, vamos Ahí está amigos Ahí está Y este va a ser el bueno Este va a ser el bueno Tercer bonus Tercer bonus Vamos con el tercer bonus Amigos Vamos con el tercer bonus Vamos, vamos Coméntenle Coméntenle Dice Rafaela Muñoz No preguntes Tú dale A la que tú quieras Es que realmente Las transmisiones Son para jugar Todos juntos Y pues Por eso Esa es la finalidad De las transmisiones Interactuar aquí Con los seguidores Este Tomar en cuenta Sus comentarios Y pues Aquí nos acaban De enviar 50 estrellitas Dice Luisito Guevara Caja 2 Vamos a rifárnosla Con la caja 2 Y ahí va Ahí va amigos Ahí va Luisito Nos mandó 50 estrellitas Y nos dio Esa recomendación Y abrimos una cajita Algo bien Vamos, vamos, vamos Vamos Échenle, échenle Muchos dirán ¿Por qué Los que te mandan estrellas Me salen Más sobresalidos Amigos a mí Y es por eso Que yo los alcanzo A leer mejor Los demás comentarios Se van rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por ahí están Comentando Que La caja 5 Mayoría de votos Y salió el poli Amigos Y modo Seguimos jugando Compartan Compartan Y Miguel Hernández Nos envió 100 estrellas Amigos Y nos decía Que la caja 4 Pero ya la habíamos picado Segundo bonus El cuarto bonus Nos lo vamos a rifar Con este Con la caja 4 Dice Servando Rosa Que él me sigue Si es cierto amigos Antes la verdad Dice que antes No hablaba nada Pues es que Se le va uno Desarrollando Así como que La habilidad amigos Y ya no le para uno La boca La neta Y ya no le para uno Vamos 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 Ahí tenemos Ya la llave Gratis Ahorita le vamos a jugar A las fresitas Vamos a seguir Leando un rato Aquí amigos Y luego nos vamos A las fresitas Se fueron Ni modo Con estos dos Empataba Y con los dos Que tenía perdida Ahí está Ahí está amigos Miguel Hernández Nos donó 100 estrellas Y comentó Que era con la caja 4 Vamos a rifárnosla Con la caja 4 Miguel Hernández Donó 100 estrellas Amigos Y vamos a darle Con la caja 4 Pues soltó buen premio Soltó buen premio Amigos Nos dio 5 por 90 Y seguimos Vamos Vamos Cuarto Bonus Walter Vinicio Te saluda Un saludito Para Walter Vinicio Gracias por el apoyo Dice Ahora la 3 Están Votando La mayoría Que la 3 Y ahí va amigos Ahí va Ahí va Ahí va Ya llevamos dos cajitas Amigos Ya llevamos dos cajitas Vamos Dice Héctor Orellana Que la 1 Y salió El tremendísimo policía Ni modo Ni modo amigos 720 Muy buen premio Y seguimos jugando Me tengo que llevar Ese acumulado No me importa Que esta transmisión Salga Algo Algo larga amigos Pero Vamos a darle A ver Ahí nos enviaron 45 Ahí está Ahí está Alguien nos envió estrellas Vamos a ver Quien nos envió estrellas Y Vamos a darle Dice Caja 1 Y cuando abra Los candados Ponte pila La primera derecha La primera flecha Si sale La derecha Tiene que Tiene que Rápido A ver Dice Charlie Reyes Un saludito Nos envió 45 estrellas Y dice Que le abramos Con la caja 1 Amigos Vamos a darle Un saludo Para Charlie Reyes Y nos Vamos a ir Con la caja 1 Vamos a darle Y Se fue El tremendísimo Policía Ya tenemos cerca Amigos Ya tenemos cerca Estos Si me quisiera Cambiar a las Fresitas Pero yo me quiero Llevar ese acumulado A ver Ahí va Se va a poner Bueno Eso Amigos Compartan Compartan No sé Si bajarle La apuesta Y Y ver Si nos tocan Más bonus A ver Vamos a darle Tiros Sencillos Amigos Pero Con la finalidad De que nos Caiga Saludos Para David Torres Comenta Me gustan Mucho Tus videos Suerte Muchas Muchas gracias Muchas gracias Por el apoyo Un saludito Para David Torres Él tiene La insignia De que nos Comparte Estrellas Y aquí Estamos a la orden Su amigo Moneditas Oficial Le voy a dar Así de rápido Amigos A ver Si sale Rápido Rápido Que toque el Bonos Que toque el Puro Bonos A ver A ver Rápido 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 Vine por el Acumulado Y me lo voy a Llevar Amigos Ya lo verán Saludos Para Manuel Ortega Ortega De parte De su amigo Moneditas Oficial Gracias Por el Apoyo Vamos 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 Ahí está Nos salió Los candaditos Amigos Pero Nos salió De uno Nos salió De uno Amigos Ahí va Yo voy a abrir La primera La segunda Les toca a ustedes Amigos La segunda Les toca a ustedes Izquierda Derecha Vámonos Vámonos Vamos Vamos Es de uno Amigos Pero De igual manera Cuenta Es bonus Es bonus Vamos 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 Echel Echel Amigos Comenten Comenten Igual La derecha Por ahí Comentó Damián Castañeda Que la derecha Y ahí va Ahí va Seguimos Seguimos Vamos 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 Échenle Échenle Amigos Si se puede Si se puede Vamos a abrir El garage Vamos 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 Derecha Están comentando Que la derecha Y se fue Ni modo Amigos A ver Vamos a seguirle Por las cajitas Pero Pero le voy a ingresar Más crédito Para aumentar La apuesta Amigos Yo quería Darle A ver Si salían Más Bonos Pero no Estoy viendo Que está Igual Cuando Cuando salgan Las cajas Sigue Con la Número Cuatro Nos envió Sesenta Estrellas Miguel Hernández Nuevamente Miguel Se la está Rifando Con las Estrellitas Amigos Y pues Nos puso Que le diéramos Con la Número Cuatro Ya que Nos caigan Las cajas Vamos a darle Con la Número Cuatro Y Miguel Lo solicitó Vámonos Vamos 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 Si se puede Dice Roberto Santos Suerte Amigo Gracias Gracias Por sus Comentarios Amigos Vamos a dar Este doblaje A ver Cómo Nos va Siete No Quiere No Quiere No Quiere Amigos Ahí va Vamos 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 Échenle Nomás En lo que Se refleje El crédito Amigos Y seguimos Jugando Gracias Gracias A toda Esa Gente Que está Dejando Su Like Que está Compartiendo La Transmisión Vamos Vamos Amigos Son 400 Likes Los que han Dejado Entre Corazones Y Likes Podrá Hacernos 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 Esa meta de 156 mil Saludos para Pedro Mon Ahí está Ahí está el bonus amigos Nos había compartido Alejandro Estrellas Y decía que con la 4 Y se fue Se fue amigos, se fue Yo quiero ese acumulado A ver si nos lo podemos llevar amigos Saludos para Martín Santoyo De parte de su amigo Moneditas Oficial Dice que le gusta ver mis videos Y aquí estamos a la orden La verdad me siento bien Bien emocionado Y me la rifé Y se fue amigos, con todas ganaba menos con esa Sigue, sigue Ahí va, ahí va Vamos, vamos, vamos Con ese bonus De los candaditos Ustedes se la van a rifar amigos El primer comentario que salga Vamos a darle Rodrigo Santillano Un saludito Gracias por el apoyo Y vamos a ver cuántos likes llevamos Llevamos 578 Se la están rifando machina amigos Somos 1100 Es para que hubiera 1100 Es para que hubiera 1100 likes amigos Dicen que la derecha Y vamos con la derecha Ahí va Ahí va, ahí va Ah, ese estuvo perro amigos 22 por 90 22 por 90 Vamos, vamos Somos 1159 Espectadores Es para que tuviéramos 1159 likes amigos Jálense cada uno A dejar su like Para poder llegar a esa meta Vamos, vamos, vamos Están diciendo que la izquierda Y nos la vamos a rifar con la izquierda La mayoría de votos Y se fue Ni modo Saludos para Pedro Mon Dice que ve todos mis videos En Facebook Y en Youtube Gracias por el apoyo Gracias por Mirar los videos de Moneditas Oficial Dice Gracias por lo que puede Gracias por lo que A ver Déjenme ver aquí un comentario De Charlie A ver Dice Charlie Reyes Gracias por lo que puede enviar estrellas Los que pueden Y los otros Gracias por los likes Y las compartidas Ayudan igual Gracias de igual manera A todos los que están enviando estrellas A todos los que están dejando su like Su comentario Siguiendo la página Amigos Recuerden que nos faltan 14 14 seguidores Para poder llegar A 156 mil Aquí en Facebook Les agradezco todo su apoyo Y como dice Charlie Likes o estrellas Gracias Ayudan a Moneditas Oficial Aquí estamos a la orden 45 nos envió Vamos 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 Ahí anda Ahí anda el bonus Amigos Yo quiero llevarme Ese acumulado Mira Algo bien Pero Esta no cuenta Amigos Saludos Saludos para Christopher Pérez De parte de su amigo Moneditas Oficial Gracias por el apoyo Gracias por comentar Y aquí estamos a la orden 100 A ver A ver A ver Dice Edgar Hernández Te los vas a llevar Con la caja 5 A ver A ver ahorita Si nos sale El bonus Amigos Cuantos likes Cuantos likes A ver Cuantos likes Llevamos Alguien que me deje Aquí en los comentarios Cuantos likes Van Ahí viene Ahí viene el acumulado Dice Ibarra Alejandro Ahí viene Ahí viene amigos Este es el bueno Este es el bueno Y vamos Vamos Por ahí dijo Edgar Hernández Que nos lo íbamos a llevar Con la 5 Y vamos a darle Con la 5 Y se fue amigos Se fue Ni modo Ni modo Así es esto En ocasiones se gana En ocasiones se pierde La maquinita Está bastante difícil Por la razón Que son muy buenos Acumulados amigos Y no los quiere soltar Así de rápido 5 Me lo voy a rifar Con este Se fue Ni modo Con todos ganaba Menos con ese La maquinita Se está ajustando No sé que piensen Ustedes Si nos cambiamos De juego A las fresitas O seguimos dándole aquí Puede ser que dejemos Este amigos Para un videito Para youtube Para el día de mañana O para aquí Para la página Vamos 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 Comenten Comenten Amigos Llevamos 738 likes Amigos Gracias a toda esa gente Que está dejando su like Y que está comentando La neta Les agradezco Bastante su apoyo Les agradezco Que estén Aquí en esta transmisión De moneditas oficial Dicen La La derecha Ahí va Ahí va Dice La misma La misma Ahí va Ahí va amigos Ahí va A ver A ver Ustedes dejen ahí La tercera amigos Porque Ya la neta A mi me da frío Me da frío Aventarme esa tercera amigos No te rajes Sigue probando Vamos 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 Dejen su like amigos Queremos llegar a mil likes Vamos 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 Dicen que la tercera Es la izquierda Ahí va Ahí va amigos Ahí va Vamos Faltan dos Faltan dos amigos Faltan dos Faltan dos Vamos 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 por la cuarta Vamos por la cuarta amigos Vamos por la cuarta Vamos 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 Si se puede Si se puede Izquierda o derecha amigos Izquierda o derecha Pero pónganle cuarta 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 Pónganle cuarta amigos Están diciendo Que la misma La izquierda Ahí va Y no señores Este en garage Pienso yo que es de nosotros amigos Pónganle ahora sí La última Para poder identificar Pónganle la última Izquierda o derecha amigos La última Izquierda o derecha Se está poniendo bien Bien Y no amigos No, 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 no Vamos, 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 vamos Están saliendo comentarios de la cuarta Están saliendo comentarios de la cuarta amigos Todavía Vamos, vamos, vamos Y ¿Cuál irá a ser? ¿Cuál irá a ser amigos? Dicen que la derecha Vamos a rifármela con la derecha Y se pudo amigos Vamos, vamos Bien Abrimos el garage amigos Y nos llevamos Ahí va, ahí va 2,864,500 de acumulado Algo bien amigos Nos llevamos el acumulado del garage Lo pudimos abrir Y Esto fue Entre todos amigos 1,300 personas aquí jugando Y abrimos el garage amigos 1,300 personas jugando Al mismo tiempo Y pudimos abrir El garage amigos Algo bien la neta Bravo, bravo, bravo La neta estuvo bueno eso eh Si se pudo Ya recuperamos Parte de lo que llevábamos perdido Y seguimos jugando No se si quieran Que dejemos un videito pendiente De Lo que viene siendo el acumulado Y nos cambiamos a las fresitas amigos Ustedes dejen aquí en los comentarios Para hacer ese movimiento O seguimos por este acumulado El de este Ustedes dejan ahí La mayoría de votos Vámonos Vámonos Échenle, échenle amigos Échenle Comenten, comenten Vamos, vamos Si se pudo Dice César Rodela Gracias por el apoyo Eric Torres Otro nivel pana Gracias por el apoyo Dice Jonathan López Cámara Se soltó Ya vete a las fresitas Sigue por las cajas Vamos por las cajas Así es Esto se está poniendo Bastante bien Por las cajas amigos Y le vamos a seguir dando Y le vamos a seguir dando a las cajitas Ay, ay, ay Hay quedado amigos Vamos por ese acumulado Ustedes lo tienen que abrir amigos Si me llevo este acumulado Me llevo este Nos cambiamos a las fresitas El chiste es llevarnos Un acumulado El día de hoy Por conveniencia Sería este Vamos, vamos, vamos Saludos para Catalina Ponce Gracias por el apoyo Gracias por estar aquí En la transmisión Y Vamos, vamos, vamos Dice William Que con la caja 2 Vamos a rifárnosla Ahí está amigos Ahí está William A ver, como es William Y se me fue el comentario Pirisleites William Pirisleites Dijo con la caja 2 amigos Y nos lo llevamos el acumulado amigos Algo bien Nos acabamos de llevar El garage Más aparte el acumulado amigos Al máximo por 90 Algo bien La neta Estuvo perro ese Sígale, sígale Vamos por este otro Vamos por este otro acumulado amigos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Algo bien Se fue Se fue el acumulado Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Échenle, échenle Caja 1 Están comentando por ahí Caja 1 Ahí va Estuvo bueno No soltó el acumulado Pero Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ya abrimos la 1 Están comentando ahora Que la 3 Ahí va Ay, ay, ay Dos acumulados amigos Dos acumulados Dos acumulados amigos Ya nomás nos queda este Ya nomás nos queda este amigos Y tendría que caernos aquí Dos marros Yo a este le llamo como marro Y pues vamos a ver Vamos a ver amigos Vamos a ver cuántos likes van 800 likes Yo estoy amigos Acá en otro dispositivo Estoy en la transmisión Y aquí estoy viendo todo Comentarios, likes Estrellas Todo ese rollo Vamos, vamos, vamos La 4 Y salió el tremendísimo policía Pero de igual manera Nos llevamos un premiaje amigos Bastante perro 6,040 Ahora si nos vamos a cambiar A las fresitas Hemos Hemos Hecho lo que Íbamos a El objetivo Lo hemos cumplido Más bien Hemos cumplido el objetivo Y nos cambiamos Al siguiente juego amigos Vámonos a las fresitas Así que dejen su like Compartan Y recomienden esta transmisión Porque se está poniendo perra Una transmisión sin límites amigos Una transmisión épica Vamos a darle con todo Y pues vamos a ver Cómo nos va Aquí en las fresitas Gracias por el apoyo Recuerden que faltan Solamente 14 personas Para poder llegar A los 156 mil Seguidores Aquí en Facebook Así que Échenme la mano amigos Vamos Vamos Amigos ¿Qué creen? Ya somos Ya somos 156 mil Ya somos 156 mil amigos Bastante gente Se jaló Y pues Ya llegamos A la meta De 156 mil Ahí se los voy a mostrar Chéquense 156 mil amigos Y 26 mil Likes Algo bien La neta Les agradezco bastante El apoyo Les agradezco Que estén Apoyando a Moneditas Oficial Cada día somos más amigos Y pues aquí estamos A la orden Su amigo Moneditas Oficial Ese estuvo bueno Ese estuvo bueno El 3 amigos Vamos Vamos por un 3 De 3 para arriba Con estas cartas Vámonos La neta Estuvo perro El jueguito Del garage Nos llevamos Dos acumulados Más aparte El garage Amigos Y pues estuvo Muy muy bueno Ese la neta Seguimos Seguimos aquí Vamos a darle Amigos Vamos Dice Michael Peralta Que con la 4 Y se fue Con la 4 Algo bien El 5 Ese si ya no Ese si ya no Seguimos jugando Si llego a 15 mil Me retiro Vamos 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 Ahí se estuvo Bueno amigos 300 pesos Con un 6 Vamos 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 Si se puede Si se puede Ahí está Ahí está amigos Nos cayeron las fresitas Y pues vamos a ver Que tal nos va Vamos Vamos Un saludo Para Lía Cuevas De parte de su amigo Moneditas Oficial Aquí estamos a la orden Saludos para Miguel Hernández Que nos estuvo apoyando Bastante Ahí con las estrellitas Gracias por el apoyo Y aquí estamos a la orden Por aquí me sale La fotito de Miguel Hernández En donde aún sigue Aquí en la transmisión Un saludo muy especial Y se pasó Soltó el Durango Amigos Muy buen premio 450 Y ya Pasamos los 15 mil pesos Chequense nomás Esto con esto Ya se fue para arriba Vamos 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 Ahí nomás Soltó un limoncito Amigos De 900 pesos Muy muy buen premio Y seguimos jugando Amigos Faltan 120 likes Para poder llegar a mil Aquí en esta transmisión Faltan 120 likes A ver Quien se rifa Con esos 120 likes Somos mil cien Amigos Ahorita Vamos 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 Si se puede Si se puede Y Soltó la pera Pero no nos tocaba Amigos No nos tocaba Durazno Nuevamente Vamos 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 Échenle Échenle Otro Duraznito Amigos 450 Muy buenos Vamos 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 936 likes Amigos Falta nada más 70 likes Y vamos a llegar A la meta De mil Likes Ahorita en esta transmisión Vamos Vamos Jálense Amigos Jálense Se esquineó Con 2880 Amigos Yo finalizo esta transmisión Pero Antes Voy a mandar saluditos A toda esa gente Que estuvo apoyando A Moneditas Oficial Mandando estrellas Compartiendo estrellas Y Vamos a iniciar con Saludos para Miguel Hernández Que nos compartió Bastantes estrellas Saludos para Luis Alemán Saludos para Carlos David Aguilar Miranda Saludos para Pues es que la mayoría Fueron de Miguel Hernández Saludos para Alejandro Salazar De Domínguez Gracias por el apoyo Saludos Saludos para Luisito Guevara Saludos nuevamente Para Miguel Hernández Que nos estuvo compartiendo Muchas estrellas Le agradezco bastante El apoyo Saludos para Charlie Reyes Que nos dio Ahí un consejo Y nos estuvo dando Bastante apoyo Saludos para David Torres Que nos estuvo compartiendo También estrellas Y saludos nuevamente Para Charlie Reyes De parte de su amigo Moneditas Oficial Gracias por tanto apoyo Yo finalizo esta transmisión Amigos Y les agradezco a todo Aquel que dejó likes Que dejó comentarios Que compartió la transmisión Que estuvo aquí Hasta el final Amigos Muchas gracias por el apoyo Nos vamos con un super premio Y vámonos Al video de YouTube Amigos Ya no hay Tardar en ponerse al público Ahí los espero Para que también Le dejen su like Y bastante amor Con comentarios Nos vemos en la próxima Su amigo Moneditas Oficial Se despide de ustedes Y nos vemos En la próxima Ánimo Íbamos bien perdidos Amigos Y pasó Lo que tenía Que pasar Porque eso Nosotros lo queríamos Amigos El acumulado Ánimo Y nos vemos en la próxima Chao Chao